El Consejo de la Organización de Estados Americanos rechazó la resolución que pedía transparencia al gobierno venezolano por los comicios del domingo 28. La propuesta del organismo de 34 países obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones. Crece la tensión en Medio Oriente por las muertes del líder político de Hamas y del comandante militar de Hezbollah debido a las repercusiones y consecuencias en la región en medio de un intercambio de amenazas entre Israel, Irán, Hezbollah, los rebeldes hutíes de Yemen y Hamas. 2024 ha sido un año lleno de catástrofes climáticas, desde olas de calor que alcanzan los 45 grados a más de 7.600 incendios en lo que va del año. El panorama climático parece cada vez más complicado y se anticipa que agosto sería el mes más problemático. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando de Venezuela. La Organización de Estados Americanos fracasó en su intento por aprobar una resolución que pedía transparencia en el proceso electoral realizado el domingo 28 de julio. La propuesta de texto exigía, entre otros puntos, que el Consejo Nacional Electoral publicara inmediatamente los resultados de las presidenciales a nivel de cada centro de votación, así como una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los comicios. Desde Washington, Rodrigo Valvarena nos entregaba detalles sobre cómo fue la votación. En la sesión extraordinaria de la OEA aquí en Washington D.C., 17 delegaciones votaron a favor de la resolución. Hubo 11 abstenciones, destacando Brasil y Colombia, y cinco delegaciones ausentes, destacando la delegación mexicana. La sesión se llevó a cabo en el Salón Libertador Simón Bolívar en el edificio de la OEA a unas cuadras de la Casa Blanca. Hay que recalcar que la sesión se retrasó en varias ocasiones durante el día e inició hoy por la tarde con los ánimos muy caldeados entre las delegaciones y con decenas de manifestantes venezolanos que se dieron cita afuera del edificio de la Organización de los Estados Americanos. Dentro de la sesión destacó la intervención de Javier González Olaechea, canciller de Perú, que expresó, y lo cito, que Edmundo González es el verdadero y legítimo presidente electo de Venezuela, lo cual incitó una ronda de aplausos por parte de los presentes. Así, así es como se vivió la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos en el contexto de la elección presidencial de Venezuela aquí en Washington, D.C. El resultado en la OEA refleja la polarización en el continente americano en torno al apoyo a Nicolás Maduro, pero la división se extiende a otras partes del mundo. Samuel Salgado Castro hace un repaso de la posición que asume la comunidad internacional frente a lo ocurrido en los comicios del 28 de julio. Las elecciones presidenciales en Venezuela dividen a la comunidad internacional entre los países que reconocen la victoria del actual mandatario Nicolás Maduro, anunciada por el Consejo Electoral controlado por el oficialismo, los países que se limitan a pedir recuento de votos y observación internacional, y los países que no reconocen el triunfo de Maduro. En el vecindario de Venezuela se concentra la atención diplomática. Gobiernos tanto de izquierda como de derecha apuestan por la presión internacional como garante de la democracia en Venezuela. Pero hay un matiz. Las relaciones bilaterales con Caracas ya estaban deterioradas antes de las elecciones del 28 de julio con algunos de los países en amarillo, que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro, como Argentina, Panamá y Chile. Estados Unidos, por su parte, ha amenazado con imponer más sanciones al gobierno venezolano. Pero no ha puesto el foco en el reconocimiento de Maduro como futuro presidente reelegido. Una condición que está en juego. Ya venció el periodo legal de 48 horas para que el Estado venezolano presente las actas electorales. Mientras que aliados tradicionales del chavismo no tardaron en felicitar el proclamado triunfo de Maduro por parte del CNE. Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, Irán y Turquía. La Unión Europea no reconoce la victoria de Nicolás Maduro hasta que el organismo electoral publique las actas, según el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, igual que Reino Unido. Finalmente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, de la que Venezuela hace parte como país con las mayores reservas de crudo en el mundo, confía en la transparencia electoral del Estado venezolano. Igualmente, el grupo de amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas, en el que se encuentran estados totalitarios como Corea del Norte. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro prometió entregar el 100% de las actas de votación de los comicios que, según las autoridades electorales, le dieron la victoria al líder chavista. Sus declaraciones se dan tres días después de las elecciones y durante los cuales la oposición asegura que tienen actas que respaldan la victoria del candidato Edmundo González. Maduro sugirió que los líderes opositores que denuncian fraude deben estar tras las rejas. Si me preguntan mi opinión, como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas, y tiene que haber justicia en Venezuela. Los residentes de Culiacán, ciudad del Estado de Sinaloa, en México, están preocupados. Luego de que los narcotraficantes Ismael Zambada, alias El Mayo y Joaquín Guzmán López, fueron detenidos en Estados Unidos, hay dudas ante el posible recrudecimiento de la inseguridad en la región. La eventual vacante en el mercado de las drogas que dejaron estos líderes criminales preocupa a los residentes que alertan de un posible enfrentamiento violento entre las bandas narcotraficantes. Martín Gripo nos cuenta más. El temor ante el aumento de la violencia invade a los residentes de Culiacán, en México. La ciudad del Estado de Sinaloa se encuentra custodiada por unos 200 agentes del ejército, tras la detención de dos importantes narcotraficantes. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, junto a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, fueron detenidos en Texas, Estados Unidos, en un operativo que sorprendió a muchos. La detención de El Mayo, uno de los narcotraficantes más poderosos de México, está llena de incógnitas. El abogado, que representa al poderoso criminal, asegura que fue llevado en una avioneta a Estados Unidos en contra de su voluntad. Y según medios estadounidenses, el hijo del Chapo habría entregado a El Mayo para beneficiar a su hermano Ovidio, detenido en Estados Unidos desde el año pasado. Una situación que, de ser así, podría derivar en un enfrentamiento entre bandas narcotraficantes. Ahorita la mayoría de la ciudadanía está realizando sus actividades cotidianas, sin embargo, se está cuestionando regularmente qué es lo que va a pasar. Pues no sabemos cómo es que tanto el hijo de Joaquín Guzmán López, Joaquín Guzmán López, como El Mayo Zambada, están ahorita en las autoridades de Estados Unidos. Las reacciones de los grupos del crimen organizado preocupan a los residentes, que temen una disputa violenta de la vacante en el mercado de las drogas, que podrían dejar ambos líderes narcos. Pasamos a Medio Oriente, porque siguen las reacciones a la muerte del líder político de Hamas, Ismail Haníyech, en Teherán, debido a un ataque atribuido a Israel. El líder del grupo palestino y sus guardaespaldas fueron asesinados mientras se encontraban en una visita en Irán para la investidura del nuevo presidente del país. El grupo prometió que su muerte no quedará impune. Por su parte, el embajador de Irán en Líbano aseguró que habrá respuesta contra Israel. Desde Yemen, los hutíes hablaron también de una ola de represalias. El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que la respuesta iraní definitivamente llegará. Por lo tanto, los israelíes recibirán la respuesta apropiada a esta operación terrorista. En cuanto a cómo responderá Hezbollah al atroz crimen que ayer tuvo como objetivo el suburbio sur de Beirut, queremos decir que Hezbollah tiene la plena determinación de adoptar la forma y el momento adecuado para dirigir su respuesta al enemigo sionista. Se trata del mismo enfoque criminal. Israel estaba acostumbrado a utilizar los asesinatos en su camino criminal en gran medida, pero ahora han cruzado líneas rojas muy grandes en medio de una feroz batalla y en medio de negociaciones. Las negociaciones estaban dirigidas por el mártir Ismail Janille, así que mataron al que estaba negociando. Y el enemigo israelí se encontró en un estado de horrible traición que no se ha visto en la era moderna. Por su parte, en Israel, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Israelí afirmó que no van a hacer comentarios al respecto del asesinato del líder político de Hamas, mientras que Benjamin Netanyahu aseguró que cualquier ataque en su contra será respondido con fuerza. El primer ministro israelí también se refirió a la muerte del comandante de Hezbollah en Líbano. En los últimos días hemos atacado con fuerza a cada uno de ellos. Hace tres semanas atacamos al jefe del Estado Mayor de Hamas, Mohamed Deif. Hace dos semanas atacamos a los UTIES en uno de los ataques de mayor alcance de la Fuerza Aérea. Y ayer atacamos al jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Fuad Sucur. 2024 ha sido un año lleno de catástrofes climáticas. Desde olas de calor que alcanzan los 45 grados a más de 7.600 incendios en lo que va del año. El panorama climático parece cada vez más complicado. En el siguiente informe de Rodolfo Asomoza hacemos un recuento de lo que está pasando en el mundo. Una serie de catástrofes naturales ocurren en el marco de un año que ha roto todos los récords respecto al aumento de temperaturas. En Kerala, India, el desplazamiento, que dejó más de 160 muertos y 225 personas desaparecidas, mantiene a los residentes de la zona en máxima alerta. Tengo mucho miedo de quedarme aquí. No sabemos cuándo lloverá nuevamente. No sabemos nada y siento que no estamos seguros en este lugar. No podemos dormir por la noche porque tenemos mucho miedo de lo que podría pasar. Tenemos mucho miedo. El desastre fue provocado por las fuertes lluvias que causaron el desbordamiento de ríos y los deslizamientos. Mientras que la India está bajo el agua, Albania, Italia, España, Macedonia del Norte y Bolivia se encuentran en llamas, resultado de las altas temperaturas y olas de calor. En Santa Cruz, Bolivia, los incendios han afectado a más de 10.000 hectáreas y provocado la evacuación de cientos de residentes. Con nueve días de incendio en esta parte, 23 días en Totaizales, cerca de un efectivo de 250 personas operando, combatiendo, incluyendo el sistema de comando de incidentes que hay en Chochis. Entonces, cerca de 171 familias afectadas en estos cuatro incendios y cerca de 12.000 hectáreas y aproximadamente en su totalidad de áreas afectadas. Según la Sociedad Meteorológica Americana, la contaminación aumenta el vapor del agua en la atmósfera, provocando precipitaciones extremas e inundaciones. Mientras que la sequía y el aumento de temperaturas de la superficie del mar, los aspectos claves para ocasionar una ola de calor, son fuertemente influenciados por el hombre. Y cerramos con noticias deportivas. Ya se conocen quiénes pasan a los cuartos de final en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París. Desde la capital francesa, nuestra enviada especial, Estefanía Montero, nos amplía. Emocionante y con calculadora en manos, se vivió la última jornada de la fase de grupos del fútbol aquí en los Juegos Olímpicos, por supuesto, del fútbol femenino. Ya se conocen las clasificadas a cuartos de final. Ellas son Estados Unidos, que enfrentará a la selección de Japón. España, las vigentes campeonas del mundo, que enfrentarán a Colombia. Canadá, que después de su sanción logró clasificar tras vencer a Colombia el día de hoy y enfrentará a Alemania, mientras que las locales, las anfitrionas Francia, quienes vencieron a Nueva Zelanda, enfrentarán a Brasil. El día de hoy se hablaba y se rumoraba de lo que podría haber sido el último partido de Marta la Brasilera, antes incluso de enfrentar a España. Ya en el transcurso del partido, estuvimos aquí en Burdeos, una desafortunada jugada en la que Marta intenta rechazar un balón y se le va un poco el pie, no ve a la jugadora Olga de España y le propina una patada muy fuerte en la zona de la cabeza. El árbitro del encuentro decide expulsarla y entre lágrimas desde el primer tiempo Brasil se quedó con una jugadora menos. Hablamos en zona mixta con las jugadoras de España, con las jugadoras de Brasil, que se vieron impactadas por la noticia, incluso las mismas españolas decían que Marta les pidió disculpas, Marta incluso le dijo que no había visto a la jugadora, muy afectada, muy triste. Con esa tarjeta roja Marta se perderá los próximos dos encuentros, es decir que Brasil tendrá que acceder a la final de este certamen olímpico para poder volver a jugar con su selección. De esta manera ya están definidas las llaves de los cuartos de final de este fútbol olímpico, en los que una que otra sorpresa, pero lo que sí está claro es que España es la gran favorita. Hasta aquí este informativo en France 24, gracias por acompañarnos, los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.